¿Son mejores estos Golden State Warriors que los Chicago Bulls de Michael Jordan? Bueno, yo soy rotundo. No, no creo que sean mejores. Es verdad que están haciendo una gran temporada, es verdad que han batido el récord en el balance de victorias y derrotas de una temporada con un 73-9. Impresionante, que son los recientes campeones de la NBA, pero para llegar al nivel de los Chicago Bulls de Michael Jordan hay que ganar 6 anillos, 3 de manera consecutiva al menos, y seguir con ese balance de victorias y derrotas en los play-offs. Los Chicago Bulls de la 95-96 perdieron tan solo 3 partidos en esas rondas por el título, por el anillo de la NBA. Además, para llegar a la altura de la estrella de los Bulls, Steve Carey, que es un grandísimo jugador, nadie lo duda, todavía tiene que ganarse muchos méritos. Así pues, no quitándole el mérito a los Golden State Warriors, que son el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de la NBA, y de lo cual me alegro porque practica un balancesto muy, muy atractivo, bueno, hablar de los Chicago Bulls de Michael Jordan son palabras mayores. Los Golden State Warriors son claramente mejores que aquellos Bulls de la 95-96, no solo por las cifras que evidentemente les dejan en mejor lugar, sino por varios motivos. Los Bulls eran Jordan y un grupo de paisanos que jugaban bien como Pippen, pero Jordan. Los Golden State Warriors no solo son Curry, que también, sino que está Clay Thompson, que está Draymond Green y una serie de jugadores que evidentemente hacen equipo, estamos hablando de un equipo, no de Jordan y sus amigos. Entonces, en ese sentido yo creo que los Golden State Warriors sí son mejores. Además, el año pasado dominaron, este año también. Han sido capaces de ganar en San Antonio, que nadie lo había hecho. Tienen récords de triples, Curry está a un nivel estratosférico, juegan como Los Ángeles. Hay que valorar muchas cosas, no solo los anillos, ¿no? Que además también pueden llegar, porque están empezando, pueden conseguir su segundo seguido, pero nadie sabe hasta dónde pueden llegar. Para mí, los Golden State Warriors superan aquellos Bulls. ¡Gracias! ¡Gracias!